Música Abrimos un nuevo segmento, estamos compartiendo Destino Costa de Oro, gracias por acompañarnos una vez más. Los Guardianes de la Costa, una agrupación de jóvenes que tienen base en Ciudad de la Costa, se estuvo presentando en el municipio de Atlántida días pasados para realizar un taller sobre la necesidad de preservar las playas de todo el departamento de Canelones. Hicieron algunos comentarios especialmente sobre la playa Manza de Atlántida y algunos desafíos que hay en ese lugar. Vamos a ver la entrevista que realizamos para Destino Costa de Oro. Bueno, hoy va a ser el lanzamiento del proyecto OLAS, que es un proyecto que venimos realizando en conjunto con la Intendencia y el municipio, donde estamos realizando en este marco acciones de restauración y conservación de la costa. En particular estamos enfocando las energías ahora en atender la situación de la playa Manza. ¿Cuál es la situación actual de la playa Manza de Atlántida? La playa Manza de Atlántida ha heredado un escenario bastante alterado por la construcción de lo que ha sido la ciudad a lo largo de la historia y hoy día tiene una condición limitada en cuanto al ancho de la franja costera y un montón de impactos vinculados al aporte de los pluviales, al afloramiento de la napa y eso deja una arena muy mojada que reduce el movimiento de la arena y eso dificulta mucho el ciclo de la arena que es lo que forman las dunas y le da resistencia a la playa. Entonces, consecuentemente, por esta arena mojada y también por ser un punto muy turístico del departamento, de gran importancia, tiene muchos usuarios y esa combinación hace que haya como una degradación de la costa de la playa. Entonces, hace necesario invertir en mantenerla para conservarla, ¿no? Algunos esfuerzos. Entonces, ¿es revertible esta situación? Y en ese caso, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tipo de esfuerzo llevaría? Ahí lo que hay que atender son qué dinámicas han sido alteradas, ¿no? O sea, para revertirla completamente. En realidad, nosotros lo que trabajamos es fomentar soluciones basadas en la naturaleza, se llama así la escuela, para adaptarnos a nuevos escenarios, escenarios futuros. Entonces, a partir de la condición en la que estamos ahora, trabajar en estas soluciones basadas en la naturaleza sería fortaleciendo la estructura del ecosistema para que se adapte a estos nuevos escenarios. Dicho en criollo, trabajamos sobre las estructuras que forman la playa, la duna, la vegetación, la pendiente de la playa, para adaptarlo a estos nuevos escenarios. ¿Cuáles son los nuevos escenarios? Bueno, situaciones de que tanta gente usa la playa, entonces sabemos que todas las temporadas va a tener tal carga de usuario, sabemos que va a tener tales cargas de aportes de nutrientes o de contaminantes. Decín, hablabas de la situación en la mansa de Atlántida, una de las playas más concurridas de toda la costa de Europa, ¿qué otros puntos preocupantes hallamos aquí en la costa canaria? Y en realidad, un poco esto de lo que te decía, es muy general la situación de Canelones, de que está acotada la franja costera, o sea, está el agua a la orilla, y próximamente hay una rambla o ruta o un balneario, entonces está muy modificada naturalmente y hace que eso tenga una condición bastante homogénea en ese sentido. Es decir, que gran parte del departamento tiene una playa angosta, con poco espacio para dunas, y eso genera un montón de problemas asociados. ¿Y guardianes de la costa con qué recursos cuentas, cómo se organizan? Nosotros somos un grupo de personas jóvenes, que en realidad ya hemos ido creciendo un poco, en el 2015 iniciamos actividades de restauración de dunas, y lo que hacemos es convocar a las comunidades locales de cada lugar, a invitarlos a eventos y encuentros donde juntos unir esfuerzos para atender algún problema. Y hemos dado de pasos chicos, así de a poquito, hemos ido sumando metros, y lo que hemos hecho son muchas cercas captoras de arena, las cercas captoras son como un vallado que frena la arena que se vuela con el viento y empieza a acumularla formando una duna. Entonces trabajamos mucho en la restauración dunara, usando cercas captoras, plantando vegetación, poniendo cartelería, dando talleres en liceos, escuelas, instituciones, y eso lo hacemos siempre de la mano de la comunidad, de las personas locales que puedan hacerse cargo de su entorno.